No sé qué tengo, qué es lo que pasa, que no mejora mi situación Vivo salao, vivo sin plata, pero lo olvido tomando ron No sé qué tengo, qué es lo que pasa, que no mejora mi situación Vivo salao, vivo sin plata, pero lo olvido tomando ron Vamos a cantar parranda, parranda de Navidad Que si la parranda es buena, y sirve para olvidar Con el golpe de los cueros, cuando hincha la calapar Y este conjunto gaitero, vamos todos a gozar Véngase negro, métase al bonche, póngase piedra, que aquí estoy yo Medio quemado, medio alumbrado, y en cada mano un litro de ron Véngase negro, métase al bonche, póngase piedra, que aquí estoy yo Medio quemado, medio alumbrado, y en cada mano un litro de ron Vamos a cantar parranda, parranda de Navidad Que si la parranda es buena, y sirve para olvidar Con el golpe de los cueros, cuando hincha la calapar Y este conjunto gaitero, vamos todos a gozar Oiga mi hermano, aquí hay esencia, aquí hay presencia de parrandón Con la parranda, que aquí les canto, que tiene un rico y sabroso son Oiga, oiga mi hermano, aquí hay esencia, aquí hay presencia de parrandón Con la parranda, que aquí les canto, que tiene un rico y sabroso son Vamos a cantar parranda, parranda de Navidad Que si la parra te vuela y sirve para olvidar Con el golpe de los cueros, cuatro y te arranca la par Y este conjunto gaitero, vamos todos a gozar Vamos a cantar parranda, que la noche buena nos viene a animar Vengan todos a bailar Con el ritmo sabroso de los cardenales, vamos a gozar Vamos a cantar parranda, que la noche buena nos viene a animar Ay, vengan todos a bailar Con el ritmo sabroso de los cardenales, vamos a gozar Gracias por ver el video